Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía pero a media puerta se quedó mi corazón Tú, un libreto de siempre tan respetido ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te vuelan Así que corre como siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Du... Tú, el perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Hombre los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte a un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual